Bueno, llevo un fin de semana jugando con las Apple Vision Pro. Yo creo que ustedes ya vieron el video que tengo en TikTok de la primera vez que me las puse y los wow y wow y wow que me generaron. Pero quisiera hacer un video un poco más completo, un video como con esas primeras impresiones y contarles lo que me gusta, lo que no me gusta y mostrarles un poco lo que uno ve cuando las está usando para que se puedan hacer a una idea. Del diseño hay pocas cosas que decir. O sea, es un producto muy Apple. Si ustedes lo miran y no supieran quién lo hace, claramente uno podría definir aquí hay elementos del Apple Watch, aquí hay elementos de los AirPods Max, aquí hay elementos de cómo se construyen los Mac y cómo se construyen los iPhones. Entonces, al final, el diseño es sencillamente genial. Súper chévere que la compañía haya incluido este otro headband. Cambia un poco, digamos, la relación de peso. Y aunque muchos han criticado la batería externa, yo les diría, creo que fue un acierto sacar la batería del dispositivo y con todo eso hay gente para quienes el dispositivo es algo pesado. Lo más guau de todo, yo les diría, es la experiencia que ofrece. Y quisiera que por un segundo entiendan lo que les estoy tratando de decir. Cuando uno se pone las Apple Vision Pro, uno no está viendo el mundo. Porque esto no es un vidrio. Así uno sienta que está como en unas gafas de esas de esquiar. O sea, usted no está viendo el mundo. Usted está viendo una representación gráfica, un video de ese mundo. Cuando usted se mira sus manos, usted no está viendo sus manos. Usted está viendo un video de sus manos con unos overlays digitales encima. Y sin embargo, su cerebro cree que usted está viendo el mundo. Las cámaras y los sensores que hay y la facilidad en que tanto hacen eye tracking como hand tracking es, yo les diría, no hay nada como esto en el mercado. Y no lo va a ver por lo menos en dos o tres años. Este producto no debería existir. No debería existir hoy. La tecnología que este producto no está todavía disponible. Y eso justifica el precio. La diferencia entre algo que es costoso y algo que es caro. Es un dispositivo costoso. Es decir, toca trabajar mucho para poder producir la plata, para poder comprarlo. Pero si usted lo compara con lo que hay, no es un dispositivo caro. Y de una u otra manera, el otro wow que tengo aquí en mi artículo que estoy preparando es ver cómo durante años Apple nos ha venido entregando pequeños Chrome Bites para uno ir como entendiendo algunos conceptos y llegar aquí. ¿Qué no me gusta? Que creo que hubiera podido mejorar Apple. Creo que dos horas y media de batería es muy poco. Sobre todo que esta es una batería pesada. Si esta batería durara ocho horas, uno dice, bueno, pero dos horas y media, tres horas, que es lo que hemos logrado. Me parece que... Ahora, el hecho de que sea externa nos permitirá seguramente hacerle un upgrade a la batería en algún momento sin tener que cambiar el dispositivo. Lo segundo es, cuando se le va a acabar la batería y usted lo quiere cargar, Apple tiene este cargador. Lamentablemente, creo que este cable es muy cortico. Si uno fuera... Este cable debería ser un cable mucho más largo. Un cable que le permitiera al usuario, digamos, estar conectado más tranquilo. Y la tercera, y creo que esto va a generar muchísimos problemas en el futuro, es esto. Cuando uno coge las Apple Vision Pro, le voy a quitar esto para que puedan ver lo que me va a pasar. Uno tiende a cogerlas de aquí. Cuando se las quita, tiende a cogerlas de acá. Y cuando uno las coge de acá, esto se suelta fácilmente. Y creo que eso va a generar problemas para muchos usuarios. Pero bueno, creo que ya les conté lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que se puede mejorar desde el punto de vista de hardware. Desde el punto de vista de software, les diría, solo tengo una queja, y es que el modo visitante no es el mejor. Es bueno para cuando usted le va a mostrar el aparato por primera vez a una persona. Pero en mi caso, que está mi esposa, y este fin de semana hemos estado con mis hijos, cada vez que mis hijos lo quieren volver a utilizar, les toca volver a hacer el onboarding, no les permite grabar. Creo que este es un dispositivo que ameritaría que ustedes pudieran tener por lo menos dos o tres usuarios para utilizarlo. Pero bueno, creo que overall es el futuro, lo que Apple nos está mostrando, hacia dónde puede llegar a ir la tecnología. Y me ha hecho pensar mucho en la primera vez que usé el iPhone. Y el contexto de uno poder presionar una aplicación para que funcionara. El contexto de poder tomar una foto y hacer así para que la foto creciera. Cosas naturales, aquí pasa lo mismo. Usted mueve los ojos, presiona los dedos, usted mueve los ojos, jala una cosa, y de verdad que es súper, súper alucinante. Pero quisiera mostrarles en realidad cómo se ve desde aquí adentro. Así que, pues, para ver cómo funciona, creo que lo más importante es, pongámonos. Después de que usted completa el setup, en realidad lo primero que ve es lo que estaba viendo antes de ponérsela. Sus manos, sus muebles, la gente que pasa alrededor. Y encima de él, un contenido, un contenido que flota en su espacio. Si usted, por ejemplo, tiene su Mac, usted puede hacer que la pantalla del Mac se traslade directamente a las Apple Vision Pro. Sencillamente conecta y va a ver cómo la pantalla que tenía antes en mi laptop automáticamente se vuelve una pantalla gigante. Una pantalla del tamaño que usted quiera, una pantalla que usted puede poner donde usted quiera. Y una pantalla, además, en la que usted podrá interactuar con su computador, con su mouse, con su trackpad, con su teclado. Aquí estaba yo escribiendo el artículo que acompaña este video y lo que van a ver. Y claramente recuerden que están viendo un video de lo que yo veía, lo que se ve. Se ve muchísimo más nítido. Pero yo puedo, utilizando el teclado del computador, manipular la pantalla que estoy viendo y puedo escribir lo que quiera escribir o puedo hacer los cambios que yo quiera hacer. Y esa pantalla, digamos, la puedo complementar con aplicaciones nativas. Puedo abrir, por ejemplo, la aplicación de Files y tenerla en un lado. Podría abrir Apple Music y tenerlo en otro lado. Y puedo manipularlas al mismo tiempo con mis manos, con el teclado, etcétera, etcétera. Ahora, les decía que una de las cosas más guau del dispositivo es como hace eye tracking y hand tracking. Y creo que con este juego que se llama Game Room, vamos a jugar solitario. Se los puedo mostrar, ¿sí? Miren las manos. Voy a poner la mesa aquí sobre este sillón que tengo. Y básicamente, miren, yo puedo ir escogiendo las cartas con solo mirarlas. Y luego puedo ir moviéndolas con solo las manos. Y es súper extraño entender lo que puedo hacer. Si trato de cogerlas, no. Acuérdense que este dispositivo funciona a partir de lo que yo veo y de hacerle clic a los dedos. Gracias. Este, por ahora, les diría, es mi juego favorito. Lego Builders. Y básicamente me permite tomar piezas de Lego y comenzar a crear en un espacio totalmente digital. Se utilizan las manos, uno puede crecer el tablero, pero tal vez lo más cool son los movimientos de las fichas y la facilidad de uno tomar una ficha y moverla. Y luego las animaciones que vienen. De verdad que me tiene encantado. O mire este que se llama Jig y que básicamente es lo que le permite a uno es poner objetos de un volumen interesante y poderlos analizar. La aplicabilidad de esto, por ejemplo, en diseño, en manufactura, en arquitectura, en construcción, es toda. En el momento que usted pueda tener, y lo hemos hablado entre etcétera, muchas veces, gemelos digitales de los elementos, de los productos que usted tiene, el tema del trabajo va a cambiar radicalmente. O piense en medicina. En Colombia ya tenemos algunas pequeñas implementaciones súper interesantes con otra tecnología de HoloLens. Pero piense en lo que usted puede hacer, no solo desde el punto de vista de investigación, sino de operar utilizando unas gafas que le pueden aumentar la realidad. O puede enseñar utilizando estos dispositivos para que una persona pueda entender de una mejor manera lo que está viendo. Cosas minúsculas que hoy podemos ver de un tamaño más grande. Pruebas que podemos hacer, entrenamientos que podemos dar. Y algunos de ustedes saben que yo doy conferencias. Esta es una de mis conferencias de inteligencia artificial. Y básicamente estuve jugando con Keynote, que es la aplicación que creo yo que más uso. La puedo poner donde quiera, la puedo mover a donde quiera, pero podría hacer mi presentación y podría practicarlas en el Steve Jobs here. Y ahí veo los slides que van a continuar. Pero esto debo decir que me voló la cabeza en algún momento cuando no veía mi presentación y de pronto me giré y la había en tamaño gigante. Como si estuviera en los escenarios cuando me subo. Lo más interesante es que miren que si uno se acerca mucho a un objeto, él automáticamente lo que hace es que se vuelve traslúcido y le muestra a uno lo que está. O sea, pasa lo mismo si viene una persona. La persona se ve como un fantasma y luego aparece. Y claramente uno de los killer features de esto será el entretenimiento. No solo por el tamaño, sino por la calidad de lo que ustedes pueden ver. Miren esa pantalla. Miren por ejemplo el televisor que tenemos aquí. Es un televisor grande, es un televisor como de 70 pulgadas, si mi memoria no me falla. Pero miren el tamaño de esta pantalla que puedo poner ahí, que puedo poner atrás o que puedo poner adelante o que puedo poner en el techo. Y que puedo crecer hasta una pantalla de 100 pulgadas. Gracias. No sé si se vaya a dañar porque el contenido esté protegido por DRM, pero vean por ejemplo como se ve el trailer de Masters of the Air. No sé si se va a dar cuenta de lo que está pasando en el techo. Y si vieron puedo básicamente eliminar el espacio que tengo alrededor mío y volverlo negro como un teatro. Pero además este dispositivo tiene dos parlantes geniales que muestran el audio en un formato espacial que cambia completamente la experiencia. Gracias. 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 Gracias.